Molino Sapiencia que se solapa en arte y habilidades De altura, profundidades, nivel y tipo de napa Subterráneo existe un mapa como racimo de venas Conoce por las faenas los vientos predominantes Y es igual que un rodamante para encontrar aguas buenas Perforando es una seda La experiencia lo engalana o de cómo hacer campana después que pasó la greda Un pozo viejo que pueda quererse desboronar Y había que perforar pero Él como es orgulloso Lo vi salvar más de un pozo que otro No pudo salvar o lo he visto de un intento De asventosos, complicados Cuando hay un freno cortado Sacar la cola del viento, subirse Y en el momento con el peligro a la par La plataforma pisar sin que nada lo interceda Juntar la cola con rueda para poderlo cerrar O subir en la jornada Tarea difícil que nombro Con la máquina en el hombro sin aparejo ni nada Para cargarla es pesada Colocarla a su manera La punta de torre espera como Aceitarle los pasos Vaquía Y fuerza en los brazos que no la tiene cualquiera Chupadas de aire Revela Reparar con condición Cambiar cilindro Pistón Araña Válvula Suela Varilla Engranaje Biela Y si algo se complicó Siempre lo solucionó cosas que el viento la fragua Tranquilo Los tapó en agua y después manso volvió Tapar en agua A razón En sentido figurado A mirada se han hablado con uno Que fue su peón En silencio Y atención Los dos Nunca desentonan Conocen muy bien la zona junto a este trabajador Su discípulo mayor el portugués Luis Carmona Hermano de la terraja De la Stilson y el barreno Conocedor del terreno Tanto si sube O si baja Va aquí a que le da ventaja perforando en el potrero Loma, médano o estero Saca agua hasta en el desierto Ese hombre es mi tío Norberto Que es de oficio Molinero Ese hombre es mi tío Sejoló Saca agua hasta en el desierto Más O si baja ¡Gracias!